Hay una historia de una familia de cavernícolas que estaban ahí en su cueva y tenían mucha hambre Entonces el padre de familia salía a buscar comida y se encuentra con un mamut enorme Tenía hambre, sintió miedo del mamut Y entonces cuando se iba a enfrentar al mamut apareció un conejito Y él dijo, no, pues yo que voy a andar peleando con ese mamut, yo más bien me llevo este conejo Y matamos el hambre Al día siguiente volvió a aparecerse a la casa con un conejo Entonces un día la mujer le dice, venga, quédese aquí hoy, yo voy a salir a cazar Y cuando sale se encuentra con el mamut y también se encuentra con el conejo Y ella tenía hambre, pero ella dijo, yo quiero que mis hijos me vean como una cazadora de mamuts Yo quiero ser grande, yo quiero vencer todos mis miedos Y llegó y se enfrentó al mamut y lo mató y se lo llevó para su casa El marido, el esposo se movía por el hambre, por la necesidad, por resolver un problemita Mientras que la mujer se movía por sueños, por ilusiones, por querer dejar un legado en su familia Y por eso fue capaz de enfrentarse a cosas mucho más grandes Así que la moraleja de esta historia es esa Tienes que aprender a vivir con sueños Me llegó a mis manos un libro que se llama Héroes Cotidianos Y en este libro cuentan una historia espectacular de un hombre Que sacó un comunicado en un periódico muy famoso El periódico llamaba The Times Entonces, él en este periódico publicó Se buscan hombres para un viaje peligroso Sueldo bajo Frío extremo Largos meses de completa oscuridad Peligro constante No se asegura retorno con vida Honor y reconocimiento en caso que volvamos Eso lo publicó él en un periódico Y lo más tremendo es que le resultó gente para ese viaje Y se fueron 50 locos en dos barcos En busca de aventura Y verdad, fue una aventura súper grande Esto es una historia real, tú la puedes buscar Total que ese viaje duró dos años Ellos pasaban muchos meses en el hielo, atascados Hasta que el último tuvieron que llegar a una isla Que se llama la isla de Elephant Y ahí se quedaron un tiempo Cuando ya se estaban perdidos Ya no había comida Ya estaban en lo último Pues el señor El que inventó este viaje Pues le tocó decir No, yo voy a salir Yo digo, hermano, yo tengo que ir a buscar Y se montó en un barquito con otros tres muchachos Se fueron los cuatro Y en un mar absolutamente crispado En un mar enfurecido De olas, de tormentas Lograron llegar a Georgia En una isla de Georgia Y allá pidieron un auxilio Y finalmente el hombre fue capaz De rescatar a todos la tripulación Y tuvieron un final feliz Y el señor Ernest Chacleton Pasó a la historia como uno de los aventureros Más grandes del mundo ¿Por qué? Porque fue un hombre que fue capaz de soñar Por encima de sus miedos Y se embarcó en una aventura La pregunta es ¿Cómo vencer ese miedo? ¿Cómo lograr ir por mamuts? Y no por conejitos ¿Cómo lograr llegar a hacer una aventura inolvidable? Como la del señor Chacleton Pues muy fácil Hay que tener pensamientos de fe Pero esos pensamientos de fe No los produzcas de la nada Así que te recomiendo Que leas buenos libros Que escuches gente Que ha superado cosas Que te documentes bien Que no tengas pensamientos positivos Surgidos de la nada Sino que tengas una base Un fundamento Surgidos de la nada Gracias.